Para este viernes, cuando se cumplan 15 días de la voladura de las primeras torres de energía en el área rural de Tumaco, se espera pueda restablecerse plenamente el servicio de energía y agua potable en el puerto. El día de ayer fue reparada una, quedan cuatro torres por reparar, fue reparada una que había sido afectada parcialmente, es decir, fue afectada pero no se derribó, esa ya se reparó. Hoy día, mientras estoy dando esta declaración, se debe estar reparando una segunda torre que sí fue derribada, una vez ya se aseguró y quedan pendientes las famosas 306 y 307. Y hasta el día de ayer no se había podido desminar la zona y por tanto, Sedena no había reiniciado los trabajos de instalación de las torres temporales para que se pueda restablecer el servicio. Esperamos que en el día de hoy se pueda lograr eso. En el día de hoy se le dijo al ministro que le llevara un mensaje directo al señor presidente, en el sentido de que la situación de la subregión de Tumaco y los otros municipios de la costa ameritan un tratamiento especial, un plan especial para su recuperación. Según el alcalde de Tumaco, Víctor Gallo, más de 500 millones de pérdidas diarias afronta al puerto, lo que genera una crisis de orden social, productiva y económica, de la cual tardarán en salir los tumaqueños. Bueno, nosotros tenemos un promedio con todas las actividades económicas que se desarrollan en Tumaco, las pesqueras, los acerríos, los comercios en general, un promedio de unos 500 millones diarios de pérdidas, que si se multiplican por 12 pues ya pasamos los 6 mil millones en pérdidas en esta semana. Y una de las solicitudes que le hicimos al señor ministro del Interior y al viceministro de Minas de Energía, que estuvo Tomás González, que estuvo hace tres días también en Tumaco, que se diera la oportunidad de otorgar un subsidio a la población de Tumaco, por estos ya seguramente van a ser 15 días sin energía. El alcalde de Tumaco aseguró que debido a la crisis fue necesario suspender las clases en las instituciones educativas del municipio y que con dificultad se logra abastecer de agua potable a algunos sectores de esta localidad.